En estos días hablaba de que este era el mes de la salud masculina y había preparado un tema acerca de la salud mental en el hombre. Pero, mira como ustedes hacen, les gusta el tema. Oh, pero es un tema apasionante. Muy necesario. Pero ayer me llegó una información que me removió demasiado. ¿Qué pasó? A ver, yo quiero, prefiero hablar de eso. Porque cuando hablamos de la niñez, esto, pues, uno como padre le conmueve. Yo le prometo el tema acerca de salud mental en el hombre para la próxima semana. Ustedes saben que los hombres no somos muy dados a visitar a los médicos. Las mujeres se desahogan más. Pero yo quiero enfocar mi tema hoy en cuanto a la niñez. Por eso no da más infartos, Roberto, a nosotros. Sí, muchas cosas. No, a las mujeres le da más que a los hombres. Muchas cosas. No, pero eso no está comprobado. Hay una teoría de que sí, las mujeres se infartan más que los hombres, porque hoy en día las mujeres están envueltas en el tema laboral, en el tema del hogar. Entonces, es, pero hay que ver. Pero voy con lo que le había prometido, señores, de la niñez. Ayer me llega la información de un niño maltratado por su madre, un niño en condiciones de calle, que sale a pedir. Se le perdió un móvil a una doctora. La doctora. La doctora agarra el niño y lo pone contra la pared. Un niño de siete años. Y hasta amenazó al niño de que le iba a cortar los dedos y no le decía dónde estaba el celular y que le iba a hacer esto, que le iba a hacer aquello. Donde había una multitud de personas y nadie hacía nada hasta que llegó alguien que sí hizo algo. Le digo, ¿acaso usted no ve que ese es un niño y que no es la manera correcta de tratar a ese niño? ¿De viniendo de un médico? De un médico, de una doctora. ¿Por qué traigo el tema, señores? Yo decía que si Conani funcionara, muchos niños en condiciones de calle no estarían en las calles. Pero yo no culpo a los incumbentes que han pasado por el Conani, o a las incumbentes que han pasado por el Conani, porque quizás tengan las mejores intenciones de ir allí, realizar una labor, pero quizás no cuentan con los recursos necesarios para contratar al personal adecuado, capacitado y necesario para realizar una labor eficaz en esa institución. Si el Conani funcionara como debería funcionar, muchos niños de estos que ustedes han visto en horario de la madrugada, mendigando frente a algunos establecimientos comerciales, limpiando cristales, quizás no estarían en esas condiciones. Además de esto, señores, el gran negocio que tienen algunas personas, de hecho, que a veces ni siquiera parientes son de estos niños, de mandarlos a pedir a las calles, porque es un negocio, y ahí se envuelve el tema de muchos extranjeros que también están en el país, que utilizan a los niños para pedir en la calle. Pero no solo para pedir. Por ejemplo, este caso que me expusieron ayer, al final el niño le confesó a una persona de que sí, él y otros de 6, 5 años habían hurtado el celular, porque uno mayor que ellos, que se hace pasar por no vidente, y sale con ellos a pedir, le había pedido a ellos que hurtaran un celular y que se lo llevaran a él. Oye, estos niños están siendo utilizados para robar. Y a veces, señores, cuando ya tienen una edad que entran en la adolescencia, lo utilizan de mula. Porque son niños vulnerables, son niños expuestos a situaciones de abusos en todo el sentido de la palabra. Y yo decía en el día de ayer, la persona temió tanto que no me quiso decir la calle, pero que por lo menos el CONANI debería montar operativos en algunos sectores, en especial por la zona de la 17. ¿Ustedes recuerdan aquellos adolescentes que asaltaban por ahí, por el puente de la 17, que los videos circularon bastante, que eran unos mozalvetes, niños, que después la policía terminó matándolo? 14, 15 y 17 años, los más mayores. Entonces, para mí, hay dos instituciones sumamente importantes, pero que quizás no cuentan con los recursos económicos ni humanos para realizar sus labores, que son los dos extremos de la vida. El CONAPE, el Consejo para las Personas Envejecientes, y el CONANIS, el CONANIS, el Consejo para los niños, niñas y adolescentes. Pero las cosas que a veces uno escucha que pasan en el mismo CONANIS, sorprenden a cualquiera. Y uno se indigna, señores, que instituciones que no hacen nada, absolutamente nada, que no tienen razón de ser, que podemos mencionar, varios aquí reciben muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y esas instituciones, tan importante, porque nosotros nos llenamos la boca de decir que los niños son el futuro del mañana. Pero ¿cuántos niños viven en condiciones deplorables? Y a veces no porque los padres quieran, sino porque no tienen. Y está bien que muchas personas no planifican el tema de la familia, pero cuando la familia falla, debe accionar, debe entrar el Estado. Y muchos niños de la República Dominicana sufren el abandono familiar, pero también el abandono estatal. Y eso duele, señores. Y eso duele, señores.